La veracruzana Salma Hayek fue una de las primeras mujeres en demostrar el talento latinoamericano en Hollywood, con una capacidad actoral comparada con Dolores del Río. A sus más de 54 años, hoy en día, es una de las 5 actrices oriundas de Latinoamérica, nominadas a Mejor Actriz en los Premios Oscar de la Academia, uno de los reconocimientos de mayor importancia en el cine a nivel mundial. La mujer que encarnó como ninguna otra la pintora Frida Kahlo, sin embargo, cuenta con su propio drama amoroso que ha sido catalogado como un cuento de hadas, pues rompió las barreras culturales, el idioma y dos personas procedentes de polos opuestos se encontraron. La historia de Hayek se remonta a los inicios de su carrera en México, al protagonizar la exitosa novela Teresa, donde hizo el papel de Teresa Martínez, luego de ser descubierta en una obra de teatro por un productor de Televisa. En este melodrama actúa, al lado de Daniel Jiménez Cacho y Miguel Pizarro, y la historia arrasó con la audiencia. Posteriormente, solidificó su fama en México y Latinoamérica, al protagonizar la película, El Callejón de los Milagros, cuyo guión estuvo adaptado nada más que por Vicente Leñero. Eran los comienzos de los 90, y Salma no tenía todavía los 30, pero estaba casi que por cumplirlos. Empezaba a entrar a una edad madura. Decidió probar suerte en la tierra del sueño americano, y logró conquistar a los productores. Protagonizaría películas como Desesperado, al lado de Antonio Banderas, y Del Crepúsculo al Amanecer, junto a George Clooney. Vendría un Ford Roach, como Isabel Fuentes. En el 98 actúa en The Faculty, como la enfermera Harper. En Dogma, Serendipity. Y en el 99 también actúa en El Coronel No Tiene Quien Le Escriba, como Julia. Quill, 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 West, como Rita Escobar. Y en Tommy Codden, como Rose. A comienzos de los años 2000, actuaría en La Gran Vida. Shine Off Falls. Hotels, en 2001. Y aquella película llamada En el Tiempo de las Mariposas, como Minerva Mirabal. Y por supuesto, en 2002, haría el papel de Frida, como Frida Kahlo. Seguiría trabajando y trabajando. Sería en el año 2006, cuando actuaba en la película Lonely Hurts, como Martha Beck. Y cuando estaba a punto de entrar al cuarto piso, a los 40 años. Y siendo en ese momento, la cara representativa de Avon. Su corazón se vio flechado. ¿Por quién sería su alma gemela? Se conocería con su alma gemela, en abril del año 2006. Cuando fue invitada de honor para inaugurar el imponente Palacio Grazzi, en Venecia, Italia. Este hermoso edificio de mármol blanco, situado a las orillas del canal de Venecia, fue adquirido por la familia Pinot ese mismo año. Y el evento era para presentar la hermosa colección de arte por su nuevo dueño. El nada más y nada menos que el multimillonario François Pinot. La exposición ha sido considerada como una de las cinco más prestigiosas de arte contemporáneo en todo el mundo. Se enamoraría instantáneamente, a pesar de que él era un poco mayor que ella. Ambos se sentarían juntos en la cena posteriormente a la inauguración. Y desde ese momento, nunca más se separaron. La publicación aseguró además que el empresario solicitó todos los DVDs de Hayek después de eso. Así que si quieres saber más de esta historia de amor que nació en Venecia, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007RNVideos, tu mejor opción. Y gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Y dale click a la campanita para recibir más notificaciones. La veracruzana de origen libanés, Salma Hayek Jiménez, nacería en Coatzacoalcos, Veracruz, un 2 de septiembre del 66. Hija de un padre político y de una madre de origen español. Su nombre es Salma. Se deriva de la palabra árabe que significa paz o calma. Aunque ella nació en una familia devotamente religiosa católica. Luego de triunfar en el mundo de las telenovelas y posteriormente en Hollywood, Salma sería relacionada románticamente con personalidades como Edward Norton, Ben Affleck y Edward Atheron. En la época en que lo conoció a François Pinot, no quería vivir con un multimillonario. Incluso ella contó que había organizado todo para tener una vida completamente diferente. Quería vivir en un rancho y que ese rancho también fuera un santuario de animales. El plan era ir a Los Ángeles y trabajar un poco. No tenía previsto gastar demasiado. No interesaban ni las joyas ni los coches. Ya tenía todo lo que quería. Confirmó Salma Hayek en aquel entonces. Sin embargo, Pinot sería tan arrasador el sentimiento que tenían el uno por el otro que no pudieron evitar estar juntos. Debido a la abismal diferencia cultural entre ambos, la prensa francesa se mostró fascinada por su historia de amor. Empezarían así una tórrida historia de amor. Viajaban juntos y compartían románticos planes. Pero Hayek tenía su propia vida en Los Ángeles, en Estados Unidos, mientras que François-Henri Pinot, dueño de las firmas Gucci, Yves Saint Laurent, Alexander McQueen, Bottega y Puma. Residía en Francia, once meses después de haberse conocido. Sin embargo, se enfriaría la relación y anunciarían su separación y la terrible cancelación de los planes que tenían en un futuro de casarse. Y también la infidelidad de Pinot. Porque mientras estaba con Salma Hayek, tenía un tórrido romance con Lynn de Evangelista. Aunque eso no lo dice Salma. Entonces cada uno cogió por su lado. Y Henry mantuvo un noviazgo público con la modelo canadiense Lynn de Evangelista. De esa fugaz relación nace un niño llamado Agustín. Porque en Pinot y Evangelista emprendieron una lucha legal que terminó por ganar la ex top model. Al final, la manutención del niño ronda los 46 mil dólares mensuales. A pesar de la historia paralela del francés, Hayek y él no dejaron de verse y encontrarse. Ay Salma, si te gustaban los detallitos, ¿eh? La crisis de pareja no impidió que la actriz de La Chispa de la Vida, en una noche romántica e íntima con Pinot, quedaría en estado de gestación. Y en septiembre del año 2007 dio a luz a su única hija, Valentina Paloma Pinot Hayek. Pero además de Agustín, el viejo François Pinot ya contaba con otros dos hijos, a François y a Matilde, de su matrimonio pasado, con la empresaria Lili Rivera Caballero. Sin embargo, a pesar de tener una hija, ambos retomaron su relación de nueva cuenta. Salma siguió firme en su deseo de continuar su carrera, lo que provocó un nuevo rompimiento. En 2009, pues Pinot le dijo, ¿qué vas a hacer? Otra vez hacer películas y cine, si yo te puedo a ti mantener como una reina. No es apenas tener que anunciar que el compromiso de Salma Hayek y François Henry Pinot ha sido cancelado. Por segunda vez, terminaban una relación. A pesar de que se separaron, ella le hizo caso. Se dedicó enteramente a su pequeña hija, Valentina Paloma, con quien se le vio a solas en varias ocasiones por las calles de Los Ángeles. Y a la par, Pinot fue visto con otra nueva pareja, Guao Pinot, la jinete de caballos, Virgin Coppure. Con quien fue captado en un romántico viaje en yate, lo que para muchos fue la ruptura definitiva de la pareja. Bueno, Pinot es un tipo millonario y me imagino que tiene muchas chicas. Sin embargo, se verían una vez más disfrutando en el cumpleaños de su hija. El amor regresaría y en 2009, en un viaje romántico, se confirmaron las sospechas de que la pareja se había reconciliado. Esto se consolidó con una boda que llevaron a cabo el 14 de febrero del año 2009, por la vía civil en París, con una ceremonia pequeña y discreta. La boda religiosa de Salma Hayek y François Pinot se llevaría a cabo el 26 de abril del año 2009, en el mismo palazzo, donde tres años atrás la pareja se había conocido, mientras que la celebración y la cena tuvieron sede en el teatro La Fenice en Venecia. Estuvieron toda clase de invitados, especialmente de Alta Alcurnia, personajes de cine, y ella se casó con un diseño de Valenciaga. La boda costó alrededor de un millón quinientos mil dólares, y además de que los 150 invitados llegaron con máscaras negras con dorado, se dice que reinó el ambiente mexicano. Y en 2018, Pinot sorprendió a Salma con la propuesta de renovación de votos, con una ceremonia íntima y sencilla. Yo hubiera escogido otro vestido, pero me dijeron que íbamos al spa, diría Salma, al notar la sorpresa. Desde entonces, y aunque no todo es miel con hojuelas, la pareja no se ha vuelto a separar, y gozan de un amor estable y tranquilo, al lado de su pequeña hija, quien tiene más de 13 años, y se mantiene con un perfil bajo. Bueno, no tan bajo. Y esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más, y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, si no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. ¡Gracias!